María del Mar Bastidas y la Reina del Carnaval 2022. Samaniego vivió una noche inolvidable llena de arte, cultura y belleza regional. Felicitamos a todas las candidatas por su despliegue de belleza, inteligencia y empoderamiento, en especial a la ganadora de la corona, María del Mar Bastidas, nueva Reina del Carnaval 2022 de Samaniego. El evento se organizó con un trabajo entre el Grupo León y la Alcaldía Municipal. Estas son sus apreciaciones de la nueva soberana. Mi nombre es María del Mar Bastidas Benavides. Me siento muy orgullosa de estar aquí representando a Samaniego como la Reina del Carnaval. Quiero que año tras año esto sigue siendo muy hermoso. Muchas gracias para todos los organizadores, a los jurados, a la Alcaldía y sobre todo a todos mis patrocinadores que estuvieron apoyándome en todo este camino. En primer lugar les agradezco a todos y sobre todo a la Administración Municipal por habernos tenido en cuenta, por habernos invitado. La verdad es muy bonito ver que nuevamente los eventos culturales se están reactivando y que la Alcaldía apoye todo este tipo de eventos. Así que muy chévere, las chicas todas muy bien preparadas y sé que es algo que se va a seguir haciendo en los próximos años. La recomendación principal es que se lo disfrute. Es una experiencia muy única, diferente, que sea muy auténtica y que logre aportarle algo diferente al municipio. Claro que sí, nos hemos estado preparando muchísimo. Estuvimos en gira de medios nacionales en la ciudad de Bogotá, medios regionales, promocionando este carnaval que se reactiva. Este año volvemos a la presencialidad de una forma controlada y estamos todos muy emocionados. Los más emocionados sobre todo son nuestros artistas que están trabajando en obras grandiosas para todos nosotros y la idea es ser una embajadora, llevar ese mensaje del carnaval al resto del mundo. Más que una reina, somos una embajadora. Llevamos un mensaje, el mensaje que quiera transmitir la causa que se está representando, en este caso el carnaval, dar esa voz de aliento, visibilizar más a nuestros artistas para que todos conozcan ese talento que tenemos acá en Arín. De parte de todo el carnaval de negros y blancos, les deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y sobre todo los invito a que vayan a Paz y vivamos el mejor carnaval del sur occidente colombiano, que es el carnaval de negros y blancos de Paz. En esta ocasión hemos logrado con el equipo de trabajo del Grupo León en coordinación y con el apoyo de la Alcaldía Municipal llegar a elegir a nuestras soberanas. La belleza de nuestros amaniegos, la belleza de nuestras mujeres, de nuestras mujeres trabajadoras se ha demostrado el día de hoy. Me siento muy alegre, muy feliz y contento por ese apoyo tan bonito que se tuvo de toda nuestra comunidad samaniguense y por el apoyo de los padres de familia hacia las candidatas que todos sabemos es un trabajo muy largo, es un trabajo muy duro tanto para los padres de familia como para las niñas que se presentaron como candidatas. Fue un poquito arduo a nuestra coordinadora Jimena, a nuestra coordinadora también del Instituto de Cultura, que la secretaria también que nos han colaborado mucho, la Alcaldía Municipal. Gracias por ese gran apoyo, aunque es muy complicado y muy difícil por toda la logística, todo lo que se mueve, pues todo lo que implica en este sentido. Es muy complicado, pero sí, o sea, la idea es que esto se renueve y quede ya, gracias a la Alcaldía Municipal, siga, se siga retomando en todos los años y se siga contribuyendo y demostrando que Samanigo tiene belleza para Rato y para Nariño y el mundo. Es muy grato para mí, a nivel personal, mirar a estas niñas que desde temprana edad hay niñas de 13 años que tuvieron ese valor, esa valentía de representar a su barrio, a su vereda y representar a su gente. Créanme que me siento muy orgulloso porque cualquiera no se sube a una tarima, cualquiera no se vincula para representar y hacer pasarela. Es un tema muy duro y muy complicado. A nivel personal a veces uno lo vive y no cualquiera puede salir allá. Es de agradecer, de manera personal les agradezco y agradezco a las familias que las apoyaron. También a la Alcaldía Municipal y a todas las casas comerciales que se vincularon para este evento. Sin ellos no se hubiese logrado lo que se realizó hasta el día de hoy y tenemos nueva soberana. ¡Gracias!